El último bloque del barrio Esa casa de esa vida sin nada, será un tema de vidnas No quiere en nada, después querrá llevar a la nena en el Nissan serena Después de entrenar, que te chupen las penas, venche las venas Enhorabuena en luna llena, cuando más a gusto esté, desaparecerá Elena Elena te mira la cara con unos ojos que te hipnotizan Elena te quiere a ti, no a tu Visa ni a tu Nissan Elena te pisa, tiene melena, rubita potiza Una vez si la ves, cerca del bloque haciendo sisa Su madre decía en el juicio, solamente fue un accidente Yo desde el séptimo piso, flecha para el suelo y sin parapente Chocó con los dientes y su mente se quedó en blanco El chico dice que fue la madre, ellos lo vieron desde los bancos Elena se te aparece aunque la luna no esté llena En el último bloque del barrio cada noche se escucha llena Tendría unos once años, era su primer día con las reglas Siempre con los pelos sueltos y un camisón blanco perla Chavales de Pisao, estrellan coches en el bloque Reventaos sin saber nada y salen por pata nada más verla Su madre en la serga, encerrada por serla Ya dejó un espectro suelto, no hay un alitas de liarla Armarla, limpia su alma y liberarla ¿Qué más da fantasmas o espíritu? ¿Cuál es la similitud? Explícamela tú La tiraron con esa altitud desde una gran altitud Y hay su actitud, su alma pertenece ahora a Verstebu Vecinos aseguran haber visto a la niña empezar a ver desde dentro Por más que la busco no la encuentro He levantado todo el huerto, lo he dejado todo el huerto Como sacado entre los muertos, hay un espectro suelto El último bloque del barrio, el cual sea no en tu excreto El último bloque del barrio, nunca te quedé quieto El último bloque del barrio, he gastado por Zulipuda El último bloque del barrio, no corre y llora o suda El bloque da un escambao, de grafiti tan petao Chorreones por todos lados, es de un color blanco tisnao Por abajo está llenito, de esquinita y escondrijo Es el típico sitio al que no dejará ya tus hijos Bajo, fijo, que te crujo, pijo 9-5-4 es el prefijo, yo no elijo Ven y chupa del botijo, en el cuello un golla de ajo Sube el bajo, te lo exijo Yo te rajo con palabras, ni de lejos te he plagiao En el último bloque del barrio, no me ha caído el foo Partiendo los foros, ni puristas debatiendo mi flow By my soul, otros van allí a montar su show El descampado, ocupador carno Los niños construían cabañas con palés en horas de clase Apedreaban todos los coches que llegaban odiando a base El gorao, rapaleao, los dejaba cao Medio trastornado, con los ojos topetao y la sonrisa defumao Tras lo tisnao, los primeros grafitis de los escritores hoy considerao Como los mayores descentrao Ella se apodera de ellos Entra en su cuerpo cuando están frente a un muro Pinta chorreones rojos sobre un fondo oscuro Carlos Gore la ve a menudo Busca el conjuro, está en su cuarto, en el armario Entre las hojas del diario Ábrelo, léelo al contrario Y comete un ovario, aunque este agrio es necesario Va a partir el valfario El bloque tiene una nube grisácea pero en el loarto La pared está machada de no sé qué por no sé cuánto A ver está la respiración cuando pases cerca del bloque No te disloques si con Helena tiene un choque Paquetillo, pan y papelina cae Que no nos pasa por allá abajo y no escucha el colín barrae De los corfos que allí van a partir todos los coches sosos Los que han arrastrado vieja y van a ir a registrar bolsos El último bloque del barrio El cual sea no en concreto El último bloque del barrio Nunca te quedes quieto El último bloque del barrio He estado por Sur y Buda El último bloque del barrio El hombre llora o suda El último bloque del barrio El cual sea no en concreto